Hace unas semanas estaba revisando YouTube como es de costumbre y en uno de los videos que di click apareció esto Bueno, él es, o más bien, ella es el Bungie de Murray Bridge que de hecho ya le hice un video Pero lo que no todos saben es que existen más representaciones animatrónicas del Bungie Y por alguna extraña razón todos ellos tuvieron un destino similar Te presento a esta ranita Y también a este dragón Estos animatrónicos son el último peldaño que teníamos que pisar en este canal Para tener cubiertos a todos los íconos del miedo conocido como submecanofobia Estas representaciones del Bungie tienen una historia bastante interesante y triste también Así que abrochen sus cinturones y viajemos al pasado Cuando estos animatrónicos relucían de nuevos El continente de Australia Un lugar conocido por su abundante vida selvaje De la cual hay que cuidarse En especial a los más pequeños De aquí nace la necesidad de crear la cultura Del temor a los ríos y cuerpos de aguas En los cuales acecha el peligro Fue así como la leyenda del Bungie nació Un cuento de un monstruo que devoraba a los niños que se acercaban Demasiado al agua Pero los tiempos cambian Y las viejas anécdotas contadas por ancianos Ya no bastan para asustar a los niños Así es como nació la necesidad de crear a estas obras de la creatividad humana Y la primera de todas Fue esta peculiar ranita Te presento al Bungie de Etamoga Ubicado en el Santuario de Vida Salvaje de Oz Abierto en 1960 Por una señorita llamada Heidi Peck Quien originalmente abrió el lugar Como un refugio para la vida salvaje enferma Lastimada o huérfana Este santuario se ubica A las afueras de la ciudad de Albury En una comunidad rural Con el mismo nombre de Etamoga Al ubicarlo en un mapa Lo podemos encontrar En el estado de Nueva Gales del Sur En comparación Berta o el Bungie de Murray Bridge Se ubica en el otro extremo del río Murray O sea En el estado de Australia del Sur El Bungie de Etamoga fue diseñado con el aspecto De un reptil similar A los del orden de los Anuros Que coloquialmente son conocidos como ranas y sapos No se sabe muy bien Si el animatrónico fue construido junto con el santuario O después Pero Inicialmente esta ranita vivía en una especie de charquito Rodeado por una cerquita En donde Insertando 20 centavitos australianos Él se levantaría lentamente del pozo Y después Descopiría un poco de agua bomba En la que él estaba sumergido También se decía que emitía un rugido Pero El único video de él en acción Es uno que está mudo Así que creo que nunca sabremos Cómo se escuchaba El Bungie se mantuvo así por un par de décadas Hasta Que según este comentario que encontré Se mencionaba que se descompuso alrededor De los años 80 Después de esto en algún punto El animatrónico fue removido Solo para después Volver así El Bungie fue repintado Y se le agregó Un cuerno Con el propósito de hacerlo más terrorífico Esta condición se mantuvo así Hasta que eventualmente se descompuso de nuevo Desgraciadamente Las comisiones de entrada al parque No eran suficientes Así que En 1995 Para mantener el santuario en funcionamiento Se invitó al gobierno de Albury A patrocinar con los gastos de operación Debido a estas limitaciones de dinero El Bungie permaneció permanentemente fuera del agua Llegando al año del 2012 El gobierno de Albury Anunció que para el 2013 Detendría el patrocinio al santuario Debido al bajo número de visitas a él Los animales fueron trasladados a otros lugares El terreno Puesto en venta Y el Bungie Quedó así Pero Incluso más raro que el Bungie De Tamoga Existe otro animatrónico Que aún se encuentra por ahí Escondido Bajo las aguas Para encontrar al próximo Bungie Tendremos que ir nuevamente al pasado El 22 de diciembre de 1964 Una atracción turística llamada La Gran Banana Abrió sus puertas en el estado de Nueva Gales del Sur El cual fue construido encima de una plantación de bananas Y con el propósito De atraer más clientes al humilde puesto de plátanos de este hombre John Landy Poco sabía este gran emprendedor Que su idea en un futuro Iniciaría una gran lista de 120 grandes cosas Que ver en Australia Además de ser la casa De una de las mascotas de la submecanofobia Y bien La atracción fue todo un éxito Añadiendo año con año Más cosas curiosas Creando así Una especie de parque temático Alrededor de los años 80 Se construyó lo que pasaría a ser La atracción principal del lugar Un monoriel Que recorría el terreno entero Y mostraba todas las curiosidades del lugar Incluyendo un pequeño lago Que al irse acercando Uno empezaba a ver algo extraño moviéndose en el agua Una serpien... No Un bonjip Y uno muy grande Que tiene la apariencia De un dragón Este bonjip era muy diferente Al de Murray Bridge Y al de Etamoga No solo en su apariencia Pero también En su funcionamiento Otra cosa es que Este animatrónico Estaba muy alejado De los otros dos Los cuales estaban cerca Del río Murray Que Según la leyenda Es el hogar del verdadero bonjip Y bueno El único propósito De este bonjip Era el de tener Algo interesante Que ver En la atracción principal Del parque El monoriel Y Cuando este paró Su funcionamiento En el 2005 El bonjip Ya no tenía Ningún propósito De existir Así que Desde entonces No se le volvió A ver Nunca más Sin embargo En el 2015 En la página oficial Del parque Se inició Una encuesta Preguntando Si el público Quería ver Al bonjip De nuevo Pero Hasta el día De hoy No se supo Nada más De esto A partir de aquí La información Está dividida Investigando En reddit Algunos dicen Que el bonjip Fue removido Del lago Y posteriormente Almacenado En algún lugar Mientras que otros Dicen que Aún está Debajo del agua Y que según Le faltan Algunas piezas Hoy en día El monoriel Fue reemplazado Y el parque Modernizado Añadiendo Nuevas atracciones Que Entre ellas Está un parque Acuático Una arena De combate Láser Una pista De patinaje E incluso Un área De simulación 4D Pero A pesar De toda Esta modernización Yo no creo Que el bonjip De la gran banana Vuelva En el futuro Cercano En cuanto Al destino Del bonjip De etamoga El terreno Fue comprado Por una compañía De construcciones Y al parecer Renovaron Algunas De las carreteras Del lugar Pero Investigando Un poco En facebook Encontré Algunas personas Que me comentaron Que según Esta ranita Sigue ahí Pero Nada de esto Es seguro Ya que la última Foto de él Fue tomada En el 2003 Y es la que Ya les mostré Anteriormente Y para serles Honesto Yo no creo Que Esta ranita Vuelva a funcionar Tampoco Nunca más A pesar De que Estos animatrónicos Ya son historia Y que Es casi imposible Que vuelvan Siempre Estarán En la forma De los recuerdos De las personas Que los vivieron En su infancia Y también En formato Digital Inmortalizados Por mucho Tiempo En videos Como este Esperemos Que en un futuro Aparezcan Más Bungie Animatrónicos No solo En Australia Sino también En otras partes Del mundo Para que la leyenda De este animal Aterrador Nunca sea Olvidada Esto ha sido Todo por hoy No te olvides De suscribirte A este canal O El Bungie Vendrá por ti Nos veremos En otra ocasión ¡Gracias por ver el video!